¡Bienvenidos! A Coaching Gold Radio y Televisión El radio me ha salido casi en inglés Y programa 160 de Sport & Gold Nada más y nada menos Esto ya es... Y más de 540 programas No puedo definir ahora mismo porque no me acuerdo Y acompañado de alguien que se ha hecho habitual Y que voy a saludar en primer lugar para dejar al nuevo en el último José Miguel Fernández Fernández Apedidos rusos de toda la vida Y está nada más y nada menos que en Pozo Blanco Uno de los sitios más apreciados por mí y por mi familia No solamente por el golf, del cual es profesional Sino por el jamón No lo puedo evitar, José Miguel ¿Qué tal estás? Muy buenas Desde aquí Hoy con sol, aunque parezca mentira Desde aquí, en Pozo Blanco Y el que está en un invierno recién llegado Y está recién llegado como nuevo Y acompañado y en un entorno de bolas de golf y palos de élite Como debe ser Es mi amigo Pedro Martínez Que no se llama Pedro sino Jesús Pero que todos le llamamos Pedro por una historia que algún día si quiere contará ¿Qué tal estás amigo mío? Buenas tardes Un saludo para todos Y aquí estamos encantados de tener una charla con vosotros Que siempre aprenderé algo seguro No, al revés Yo aprendo de vosotros dos Pedro ya ha hecho un programa en Mayacobá Al cual le hemos hecho una campaña ahora Y ustedes pueden verlo otra vez Porque es intemporal Bueno, menos su juego Que no es intemporal Ha ido a mejor Ahora juega mejor todavía Que Mayacobá Del 9 de mayo del año pasado Y también hicimos unos programas en Burgos Que esos nos salieron perfectos Aunque hay un campo el que ya no existe Saldaña Curioso, un buen campo que ya ha desaparecido Bueno, tranquilos Desaparecer no ha desaparecido Tiene una orden de cierre temporal Y yo creo que todos los jugadores de gol Tenemos que defender Que no se cierren instalaciones Todo lo contrario Que se abran Pero bueno Están pendientes de una sentencia judicial Y están en manos de la justicia Sí, como siempre Estamos en manos de la justicia Y es lenta pero segura O en manos de la injusticia No lo sabemos Cuidado Pero bueno Hay veces que no se sabe Cuál es el motivo Efectivamente Pero bueno Hemos venido a estrenar a Pedro En estos programas de Sporting Golf Que me ha costado No se lo pueden ustedes imaginar Le mandé un whatsapp Que yo creo que no ha sido tan pelota Desde la primera intento de cita Que tuve en mi vida O sea, ha sido una cosa espectacular Tengo que contar la verdad Que aunque parezca que juego mucho al gol Soy una persona muy ocupada Y la verdad es que Me prodigo poco en los medios Porque Llegué a los medios De una forma un tanto infiltrada Y la verdad es que me quedé Porque tengo buenos amigos Y tengo muy buenos amigos Tú lo sabes Que me une con ellos mucha amistad Aquí te conocí A través de uno de mis mejores amigos De nuestro amigo Armenteros Y la verdad es que No es que me prodigue mucho Porque A mí lo que me gusta es jugar Más que comentar Y más que estar Pero bueno Cuando hay que hacerlo También se hace Así que aquí estamos Para dar muestra de ello Sí Pedro y yo Nos conocemos No llega todavía el año Nos conocimos en el Open de España Eso es Y fue Es decir Los nacidos en una década Que no voy a mencionar Pero Grandiosa Por otra parte Pues Sí, sí Rápidamente nos damos cuenta De dónde estamos Y dónde nos situamos Hicimos buenas migas Y ya enseguida Estábamos haciendo programas Y viendo cosas en común La verdad es que ha sido muy sencillo Oye Contadme ¿Visteis el Campeonato del mundo De Matchplay Con premio A mí me parece que es Un premio El único premio Que no es Dorado Sino que es De porcelana azul Con encastres De jugadores de golf En blanco A mí me parece sorprendente Ese premio Es distinto a todos A mí me parece una ensaladera Más que Un premio Yo creo que el premio Para ellos en sí Es el cheque ¿No? El talón que reciben Los jugadores Sí, sí Es una cantidad Ya muy muy importante Y claro que lo hemos seguido Me imagino que la mayoría De los jugadores de golf Han seguido Pues hombre Porque el mundial Matchplay Es muy muy interesante Y se ven grandes partidos ¿No? Y es la esencia pura Del golf A mí me encanta Me encanta Verlo Y sí que he disfrutado Mucho este fin de semana También de Es un torneo Que Es un torneo Que donde se ve Realmente El uno contra el otro El gol en estado puro Las pifes más grandes Y los golpes más espectaculares En el mismo hoyo Tú has tenido En tu campo El primer campeonato De España De la PGA Hace muy poquito Porque fue en octubre ¿No? Sí Y ahí estuvieron Los mejores españoles Que pudieron estar De buenos jugadores Incluido tú Y ahí hubo Un campeonato De matchplay Pero no creo Que hubiera un Brusquezca ¿No? Dando por saco A Sergio García Bueno Yo Mariano Te tengo que decir Que Fue Cuchar Y Ah eso Cuchar Perdón 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 Pero que Porque van a estar Todos los Matt Cuchar Y este hombre Y este hombre Ya se ha retratado Vamos a ver Que Sergio No estuvo acertado Es cierto ¿No? Porque no estuvo acertado Pero Pero hay que ser Un caballero En el golf En el golf Hay que ser un caballero Y lo mínimo Que tenía que haber hecho En lugar de irse a hablar Con el árbitro Que se quedó retratado El mismo Es conceder Conceder el resultado Se oyó Porque era un Pad de Estamos hablando De escasos Cuatro centímetros O cinco Con lo cual Yo no le veía sentido Pero es que Ya había metido La pata Justo en En Mayaková Ganando el torneo Y queriendo saldar A su Cádiz Con cinco mil dólares O seis mil Cuando Después de hacer Una protesta Internacional Pues le ha tenido Que soltar Esos cincuenta O sesenta mil dólares ¿No? Yo creo que hay que ser Un señor Y eso que Cuchar Tiene el beneplácito De la afición americana No se nos olvide Que es uno De los jugadores Más seguidos Y más admirados Del circuito americano Hombre Yo por ejemplo Una de las cosas Que si vi en el vídeo Viendo las imágenes Varias veces No es ya solo El efecto De darle Para meterla Y no meterla Que luego Es que no llega Ni a meterla Pero de eso Es como si Ya se lo hubieses dado ¿No? No Si da una Da la otra Aunque ya hubiese Perdió el hoyo ¿No? Pero Es lo que tú dices ¿No? Es más El ser caballeroso Los principios básicos Del gol Vamos a ver No son cosas Hay pad que no hay que dar ¿No? Un pad que es para la victoria Para que te gane Y aunque sea de 40 centímetros Pues no lo debes de dar Pero ese pad Como iba discurriendo El partido Con los hoyos Que iba arriba De ventaja No tiene sentido No darlo Que Sergio Que Sergio lo hizo mal Lo tiene claro Si ya lo sabe Pero luego No sabes Cómo iría El partido Unos quieren Que gane Un jugador Otros quieren Que gane Otro jugador Pero lo que está Claro es que Sergio Lo que tenía que haber hecho Es en lugar de luego Intentar Pues aclararlo Con el Cadi Del jugador Tampoco tiene mucho sentido Entonces la clave Es que luego estuvo A punto de eliminarle Porque estuvo a punto De eliminarle Pero esto a la gente Lo que le deja Es un mal sabor de boca ¿No? Y yo creo que Que el jugador americano Se ha retratado El solo por sí mismo Sí Yo me acordé de ti Mariano Viendo la imagen ¿Yo? ¿Qué he hecho? Yo lo concedo todo Sí, sí Porque cuando La última vez que le dio La que le dio Sergio En el banca Y dijiste Un Sergio Un Sergio ¿No? ¿Te acuerdas? En el programa Otro Sergio Sí Bueno, es una variante ¿No? De Sergio Son cosas Que 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 No se le quita Que el otro No haya actuado mal Además como tú dices ¿No? Que se ha retratado Pero también Sergio Creo que Tiene Suficientes madurez De juego De gol Y de año Como para mirar Primero al jugador Antes de hacer eso Sí Lo que pasa que Vamos a ver Que yo no lo discurpo Yo para mi punto de vista Que si equivocas Escuchas Más que Sergio Bueno Yo creo que hay un fallo compartido Porque hay que ser honesto Aunque nosotros defendamos un poco a Sergio Yo creo que lo hizo mal Muy mal Muy mal Pero que ocurre Que hay que ver también La tensión En la que están Compitiendo Al máximo nivel O sea Porque Nosotros Los amateurs Que nos jugamos un torneo Normalito Y hay veces Que Que te sube una cosa Por el pantalón Que dices Que me está pasando Que me tiemblan las manos Pues imaginaros en esto Que tienes 800.000 cámaras Detrás de ti No sé En cuántos países Se está viendo Y que tú Pues has hecho Esa chapuza Y al final Ya no vale Ni Es que me arrepiento Es que eso ya lo han visto En 200 millones de hogares Ha pasado Claro Lo que ha pasado Ha pasado Entonces luego ¿De qué sirve? Que graben ellos dos Un vídeo Como haciendo Que no tienen problemas Para el resto de las pruebas Van a tener problemas Porque estas cosas No se desolvidan Yo no me lo creo Eso es un postureo Que han hecho ellos dos Pero tiene 39 años Macho Ya podía actuar De otra manera Claro Es que Otro más play Y así Y por casualidades ¿No? Le toque Sergio Se va a acordar de eso Hombre Toda su vida Y cualquier decisión Que haya Va a ser Va a tirar un poquito Más de ingenio Que lo que ha hecho el otro Porque el otro También no ha hecho bien Pero Pero se va a acordarse Eso toda su vida O sea que eso está ahí Es una espinita Que se clava Y que esa no sale No Así porque Esto Nosotros que simplemente Lo estamos comentando Ahora me gustaría Que penséis En la gente De las apuestas Sí Eso ha sido Eso ha debido ser horrible ¿Cómo están ellos? Es que no Solo pensamos en el juego En lo que ha pensado Sergio En lo que No, no Pero es que hay gente Que estaba apostando Cantidades muy gordas En el más play Es que Sergio Perdió ese hoyo Perdió siguiente Que mentalmente Es normal Y luego Pierde de uno O sea que Si ese hoyo Lo gana No, perdón Era para empatarlo ¿No? Sí Lo empata Pero no lo pierde No lo pierde Claro Podría haber ganado Tranquilamente Sin llegar a 18 Sí Efectivamente Pero bueno Es un error Es un error Que Que tiene una consecuencia O sea que Realmente Hay un antes y un después De ese error y de ese hoyo Evidentemente En la partida Luego tú puedes tener Un buen día Y te gana cualquiera Pero has tenido un buen día Has jugado bien Pues bueno Pues te ha ganado Porque el otro Ha pegado mejor a la bola Ha hecho más verdis Lo que sea Pero es que Perder por algo así Es muy difícil de encajar Yo creo que es muy difícil De encajar No sé vosotros Si lo pensáis Pero Es difícil Es difícil Muy difícil Yo estoy con vosotros Yo Yo para mí Nosotros aquí en Pozo Blanco Lo que es más play Todos los años Tenemos una competición Más play Que lo que hacemos Una raida Y yo de chico Lo hemos jugado mucho Y hay ciertas cosas Que a pesar de los años Están ahí Y ya no compitan Y van a matar Pero Pero están ahí De decir Joder Que perdí Esto Como todo lo contrario O sea La mejor parte de mi vida Es jugarle un más play Claro Y eso se te queda ahí Porque tú al final Kevin Venía jugando Fantásticamente Toda la semana Y le cogió Molinari Y era como si Se hubiera enfrentado Con un jugador amateur O sea Es que le dio Le apalizó Pero es que le apalizó Sin embargo Al día siguiente Pues se le había ido La magia Es que esto es así Esto es el más play Exacto Exacto Oye ¿Os parece que hagamos Una pequeña paradita Y volvemos ahora en nada? Perfecto Yo recordar una cosa Sexto campeonato europeo Universitario En Antequera Antequera Golf 23 a 27 de junio Merece la pena Un campo de 18 hoyos Espectacular En un entorno privilegiado Yo disfruto mucho En ese campo Que iba a jugar Este fin de semana Por cierto Pero se ha puesto a llover No puede ser todo perfecto En España Ha empezado a llover Y ha vuelto Un invierno Que no había existido ¿Verdad? Y estamos en una situación De abril aguas mil Acompañado de ¿Cómo era? Si marzo, mallea Mayo, marcea Marzo Marzo hay dos Abril lluvioso Hace navajo bonito y hermoso Pues ya veremos A ver cómo sale mayo Pero ahora aquí Hace frío Sorprendentemente Hace frío Así que bueno Iremos el fin de semana Que viene Si Dios quiere A dos hoteles Dos hoteles estupendos Uno de cuatro Y otro de cinco estrellas El convento de la Magdalena Uno del espectacular De cinco estrellas Con unos restaurantes Buenísimos Y el hotel Antequera Y no se pierdan El restaurante de Antequera Golf Volvemos Pero ya Ya mismo Denme Nada Un minutillo Y medio A echar un vistacillo A los consejos Que les va a venir muy bien Y volvemos Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de golf Dieciocho espectaculares Hoyos en el corazón De Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 Y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 Hoyos Par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar Un gran resultado Un recorrido concebido Para la diversión y disfrute De todo tipo de jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La segunda parte Recordarles una cosa Hay más campos En Gol Valde Luz Van a disfrutar Yo a Pedro Nos vimos La última vez que nos vimos Nos vimos en Valde Luz ¿Verdad? Y creo que ganaste El torneo Además Bueno Creo que jugué bien Pero Ah bueno Sí, claro Es donde rematamos Lo de la Copa España Medios de Comunicación Sí, sí Ahí ganaste Ahí ganaste A Elena Jiménez A nosotros nos dieron paella A ti te dieron una copa Paella Puro Y de todo Pero bueno Esta es otra historia Que algún día encontraremos Pero conste que Si le ponen un poco de calefacción Nos hubiera venido bien Porque ese día Ganado lo tuvimos ¿Te acuerdas? El aire El agua El frío Madre mía Que frío pasamos Yo llevaba una compañera Que era chiquitrillo Que decía Que todavía estaba En época de temporada De enseñar piernas Y llevaba Unos calcetinites bajos Y una minifalda Y las piernas al aire Creo que las recuperaron Cuando llegó No sé si Exactamente no lo hicieron El boca a boca La colocaron en un radiador Porque tenía Las piernas moradas No, no Yo tan valiente no soy No, no Pero sí es cierto Que en Valdezuz Coincidimos Y es un campo Muy divertido Sí, sí lo ve Sí, lo ve Sí, se disfruta Y tiene un restaurante Estupendo Que merece la pena Que visiten Igual que también tiene Green City Gold Hacen muchos torneos En ese campo Nosotros hemos grabado varios Y hemos participado En la grabación de varios Y merece la pena El próximo torneo Lo tenemos ya mismo Se lo voy a comunicar En cuanto lo sepa Contarme Que estábamos hablando De un torneo De un torneo match play Sabéis Yo no he jugado nunca A un torneo match play Es una cosa Que tengo ganas de hacer No me ha tocado Pues te voy a decir Una cosa Mariano Tienes que empezar A jugarlos ya Porque es la sensación Más bonita que hay En el mundo Yo creo Que me ha ganado Perdido hasta el 18 Yo que Dejo mucho De desear Cuando me calientan Los cascos Algo que ocurre Con facilidad En determinados momentos Yo creo Que me hacen Lo del tema De Sergio Y yo le doy Directamente con el palo Y no me ando Con tonterías No pero eso es En otros deportes Directamente a las rodillas Que así lo maltratas Y machacas bien Y fuera Y hemos quedado Bueno A mi es una modalidad Que me gusta mucho He disfrutado Los torneos Que he jugado Me han encantado Y cada vez que puedo Juego un match play Yo nosotros aquí Como te he dicho antes En Pujo Blanco Aparte de celebrarse El match play Este que ha sido El campeonato Más importante Que se ha hecho Aquí en Pujo Blanco Y decíamos Match play Yo este año El torneo mío De la tienda Ha sido match play Y lo hice De la misma manera O sea Grupos de Tres o de cuatro Porque no cuadraron Todos los que tenían que estar Claro Pero eliminar Un grupo de Tres o de cuatro Pasan una líquita Entre ellos Y eliminatoria directa Y una persona Que llegó a A jugar semifinal Según otro Hacer el cuarto puesto Luego Que está acostumbrado A correr Ironman Triarlones Que es un tío Deportista Y me lo dijo José Miguel Para quien te diga Que el gol No es deporte Le dices Que una persona Que ha hecho Han sido Dos o tres Ironman Triarlones No sé cuántos Estoy Reventado O sea No tengo más fuerzas Para seguir jugando al gol Y eran nueve hoyos Pero claro Eran tres partidas En el mismo día Con tres rivales Totalmente diferentes Y la tensión Que te acumula En nueve hoyos En dieciocho hoyos Cansa Y dices Pero es que dieciocho hoyos De gol Cansan menos Que nueve hoyos Más play Nueve hoyos Más play Es Como decía un jugador Que vino a dos profesionales No es apto para el cardíaco ¿Por qué? Porque tú terminas De jugar nueve hoyos Y a la media hora O a los veinte minutos Estás jugando con otro Y cambia totalmente El juego La situación es nueva Y tienes que estar Al doscientos por cien En cada momento Es que es mucho más rápido Es un El match play Mucho más rápido Que un torneo Normal De esos que te meten A los aficionados Que tienes que estar Cinco horas O seis Y esperando Es mucho más rápido Pero la tensión Es mucho mayor José Miguel Los hace nueve hoyos Y Pero tened en cuenta Que en el mundial Más play Han jugado Dos rondas Cada día O sea Se ha metido Treinta y seis hoyos Por el pecho Y no se os olvide Otra cosa muy importante Que si hubiera sido A la ronda del cao Kevin Kirchner No hubiera ganado El torneo ¿Cuál es? La suerte es Que El primer partido Que jugó Volter Lo al paisano Pero luego Como era clasificatorio Pues él entró Y por mérito propio Y por su buen juego Ha conseguido ganar La competición Pero si ha sido al cao No hubiera podido llegar A la final Evidentemente Había discusión con eso ¿Eh? Si Hacer Tal O directamente Cao Me gusta mucho Directamente al cao Mira Si pasas 18 horas Pues 18 horas Hasta lo que Sí A mí es lo que me gusta Pero posiblemente En un campo pequeño Como que tienes tú Pues meter rondas De tres Parece que Que puedes meter Incluso más jugadores En la partida ¿No? Hacer A más jugadores A nivel amateur Es bueno Hacerle un grupo Te digo ¿Por qué? Porque la amateur Paga un green pick Lo que quiera jugar Y si se lo hace 9 horas O 18 horas Y eliminaturas Directamente Juega 18 horas Y se va para su casa Sin embargo El green pick O el que tú cobras No es para 18 horas Es para una competición Que dura Dos o tres días Entonces Evidentemente El que llega por la mitad Es el término intermedio El que llega a la final Por eso que se ha encontrado ¿No? Se lo ha ganado Pero por lo menos A lo que es hacer Una liquida Entre uno y otro Pues ayuda a que La amateur Por lo menos Juegue Bueno en este caso Aquí 18 hoyos Dos rondas De otras De nueve hoyos Y en campo 18 18 hoyos ¿No? Pero ya juega más Y entonces Como que se va más satisfecho De que ha pagado Sí claro Pero bueno Ha jugado ¿No? Ha jugado Bueno por lo menos Le ha cundido un poco más ¿No? Es un hecho deporte Pero mirar Aquí se juega Todos los años En Mataleñas Que es un club También de nueve hoyos De Santander Y se juega El máster de Mataleñas Que es la prueba Posiblemente De las más bonitas Que se hacen En el club Y Y Cuando las jugábamos Las jugábamos al CAO Y la verdad es que También es muy interesante Es muy interesante Pero jugábamos al CAO Pero jugábamos al CAO Dieciocho hoyos ¿Vale? Dábamos dos vueltas Al campo Hombre Dieciocho hoyos Si llegas al final Si te ganan de tres A falta de dos Pues llega cuando llegaste ¿No? Ahí está Nosotros aquí La raíz La raíz Que hacemos nosotros Aquí en Pozo Blanco Que son Que solamente Jolamos Los doce primeros clasificados Los de la regularidad De todo el año Es a dieciocho hoyos Claro Es normal Son dos días Dos días pareja Son tres días pareja Y un día individual ¿Y este año Que seleccionaste a Mariano Para jugar con el equipo? No me importaría No me importaría El año que lo patrociné Yo Yo fui capitán Y entró uno más En vez de Pero aquí los capitanes Juegan Y yo no podía jugar No me dejaron jugar No, tú eras pro Tú quitas Pero la próxima vez que lo patrocine Va a ser tú el capitán Mariano Ya la voy a jugar Me voy para allá Además ese campo Me gusta mucho Y disfruto mucho En el campo de Pozo Blanco A mí me parece un campo estupendo Desaprovechar Llanito Porque lo conoce muy poca gente Mariano Me parece que son unos sobres Del jamón ese fantástico Pues a mí me los envías Por correo Y ya está Yo voy a ir a recibirlos A seguro A donde haga falta No, te mando un frasquito De olor Que jode más Nada más que el frasquito Con olor Y ya está Escúchamele Mariano Le enseño El tapas que tengo aquí Del hongo de la orza Que lo enseñé el otro día Sí, sí No, no, no Es bueno enseñar Es bueno enseñar No, es que es un campo O sea Cuando hablas de campos No El entorno Precioso Tal Privilegiado La gastronomía Tal La facilidad para jugar Para todo tipo de De jugadores Ya sean profesionales Amateur Es que Pozo Blanco es así Y Tiene una gastronomía Estupenda Tiene unas calles Anchísimas Para perder una bola Hay que Hacerlo con Beneplácito De la Guardia Civil Porque si no Te la devuelve La Guardia Civil Se hace falta Está en medio De esa de Europa Más grande Es un entorno Estupendo Y es poco conocido Ese campo Muy poco conocido El primer campo Municipal de España Mira que esto Lo tenía preparado Lo tenía preparado Y además te regalan A la que habrá de jugar Te regalan cosas ¿En qué año En qué año se inauguró? En el 82 En marzo del 82 Tú fíjate Además que está Está registrado Por la Federación Española Como el primer campo Municipal Como el primer campo Fue El primer campo Y te damos El documento Que lo acredita Te damos El documento Que lo acredita Pero sé yo Que había Ahí tal Y Yo ¿Qué quería? Esto está aquí Acreditado O sea Por algo será Pero es verdad Que es verdad Te puedo mandar José Miguel Una foto De una placa De un campo De golf A ver si coinciden Las fechas Eso no Vale Eso es buena idea Sí De allí No es que no sé En el norte En Salamanca puede ser Hay otro que Que está hecho En el norte Hay uno Es que no me acuerdo Ahora el nombre Yo creo que Mataleñas Es de los más Antiguos Municipal Municipal Sí, sí Estamos hablando Municipal Porque por ejemplo Aquí es de Córdoba Creo que del año 76 Pero no es municipal Y nosotros Esta semana Que María no lo sabe Yo he estado jugando Pues Estuve jugando Zarau Y es el campo Más antiguo De la península Posiblemente Pero Pero Luego los otros campos Pues vas viendo Pues por fechas Yo creo que lo más importante Para el jugador Le preocupa menos De De La antigüedad del campo Sino cómo se encuentra el campo El estado El estado Evidentemente El estado Cómo está el cuidado Si es un campo fácil Para el jugador amateur Si es un diseño complicado Todos sabemos Que depende De quien haya diseñado Los campos Pues el amateur Va a disfrutar Más o menos Más o menos Diceños Diseños de Pepe Gancedo Te dejaban jugar De una forma muy divertida Y hay otros diseños De otros jugadores Profesionales Que son más complicados Porque hacen campos Complicados Evidentemente Sí Aquí Aquí en Andalucía En Granada Que tienen Ah Es Marbella Santa Clara Granada Perdón Ese campo Tiene de negra Y Por favor No hace falta Tampoco Machacas Tanto Hay que diseñarlo Para profesionales Estamos de acuerdo Si tú quieres Que un campo Se valore Pues Que te traiga Una prueba profesional Es muy importante Pero también Al final Que mantiene El campo El amateur En mayo Voy con mi familia A jugar ese campo Y hacer algunas cositas Que ya os contaré Cuando llegue el momento En mayo Santa Clara Granada He jugado Santa Clara Marbella Es un campo Muy duro Porque es Pero también Vamos a jugar Santa Clara Granada Pues que bien Si oye Es lo que tenemos Yo reconozco Que los campos movidos Me gusta Si yo también Disfruto No se agradecen Pero los campos movidos Me gustan Oye Darme un momentito Y volvemos ahora Y seguimos hablando De campos De Zarau De Basozabal O Basozabal También has estado Y hablamos un poco Y Pero yo recuerdo Dos cosas Río Cerezo Anda Que tú y yo No nos hemos tomado Un chuletón El Río Cerezo Espectacular Pedro Me voy el jueves Que viene A Río Cerezo Pues fíjate Saluda Ander No, ya he hablado Anoche con él Ya le dije Que me voy a ir A jugar la prueba De Asgolf Que tienen en su campo Eso quiere decir Que ya tengo Más de 26 años Como habréis notado Bueno, pues disfrútalo Pásalo bien Como lo pasamos La última vez Y Oye Un campo Que es El trigésimo El trigésimo Primer campeonato De la PGA Es por algo Es un campo Para cualquier jugador La verdad Se juega muy muy bien Nosotros lo jugamos Yo no lo conocía Y creo que Pedro tampoco Y nos encantó Y me he quedado Con ganas de volver Qué pena No Yo es que como tengo Menos de 26 años Pues no puedo ir a jugar A ese torneo Es la faena Pero si no Iba contigo Ahora me voy A todas las pruebas De Asgolf Hay A piñón fijo Hace bien Y si quieren Y si quieren Además ustedes Comprar una propiedad En Río Cerezo O similar O cercano O en Antequera Por cierto En Antequera Se me había olvidado Algo que tenía que contarles Ah sí Oye A mí me ha sorprendido Antequera Porque como tiene Recogida de aguas Que lo estábamos hablando El cuidado del campo Lo hablaba con Víctor Y lo hablamos en un programa También con José Miguel Tiene recogidas De aguas de pluriales Está verde O sea En pleno invierno En diciembre En enero En febrero Un campo que está verde Que normalmente Tienen un color cobrizo Y No no Verde Completamente verde Una cosa espectacular Y no estamos hablando De las palmas de Gran Canaria Sino al fin y al cabo Está en montaña Y se nota Cuando cuidas Cuidas bien el blanco El campo Es Te lo agradece Y te lo agradece muy bien Y si quieren una propiedad Ahí en Antequera En Málaga En Madrid En Barcelona Centro 21 Y específicamente Centro 21 Antilla Sin duda La mejor franquicia De Centro 21 En la península Ibérica Se lo puede Se lo puede Perfectamente encontrar Como si quiere comprar Un campo de golf Que haya alguno en venta Algún día tenemos que hablar de eso Cuídense Volvemos ahora mismo Chao Chao Y ves Coaching golf Radio y televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 918261816 O por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Cada vez más largos tienen que ser los programas Lo que estaba diciendo José Miguel Les tengo que comunicar Cinco cosas Bilby House El mejor Y más grande campo de 18 hoyos Único en Andalucía De pitch and put Ven al madera Merece la pena Segundo Que lo voy a mirar Dooling House Que ya llevamos 73 ediciones No se lo pierdan cuando vengan a Guadalajara Que Pedro se lo perdió Que yo le iba a invitar a comer Y no vino Pero bueno Esto ya lo tengo apuntado en la lista negra Lo que pasa es que en la lista blanca Tiene tanto Que no le puedo decir lo de la negra Nada más que en vivo y en directo El Hablar un poco de fútbol Para que no se nos olvide Que existe el fútbol Como deporte rey en España Campus de fútbol San José y Madaleno Lugar Cantabria Del 1 al 15 de julio Y del 16 al 26 de julio Todos los detalles En campamentodefútbol.com Y bueno Y un elenco de entrenadores Además de ellos dos Que están personalmente En el campamento Y su hijo tiene entre 8 y 16 años 17 Les va a merecer la pena Y ahí van a aprender una barbaridad Juegan al golf De eso no van a aprender mucho Si juegan con ellos Que a mí me ha pasado Y entonces son de la misma categoría Jugando al golf que yo Con lo cual no Pero de fútbol ¿Qué les voy a decir? Se lo van a enseñar todo Con diferencia Y por último No Por penúltimo Esto La bestia En Cabanillas Golf Un campo de 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Y 18 bolas Como no vayas por el centro Pero un gran campo Yo soy socio Y a mí me gusta mucho Jugarlo Lo que pasa es que últimamente Le he pillado manía Y Y me enfado Cuando pierdo más de dos bolas Y me voy Pero Bueno Esto suele ocurrir En el hoyo 14 Más o menos Y por último Mi negocio web Que lleva Las redes sociales Y las páginas web De Arte Nogal De Río Cerezo De la fábrica de mesas sillas De Puma 4 De Guadalpín Manus Las mías propias La de Scotching Golf Todo un emporio Dentro del mundo De las páginas web Y de las redes sociales Merece la pena Que contactes con ellos Y ya Solo me queda uno Soy golfista Que he dicho que eran 5 Pero son 6 Soy golfista.com.co Nuevo artículo mío Ese no hace falta que lo lean Y me ha salido bien Pero todos los demás Son buenísimos Desen de alta En soy golfista.com.co Señoras Señores Ya volvemos Con estos señores Que es que Se me han juntado Las recomendaciones Habías jugado también Vaso Zaval Y estabais discutiendo Antes de que entráramos Mientras que veíamos También nosotros Los consejos Bueno Discutiendo no Haciendo una charla amigable Acerca De si era en Santander O era en Pozo Blanco Donde en el 82 Se creó el primer campo Pero que indudablemente El campo de José Miguel Era el campo Más antiguo Y además público Que había sido dado de alta Con un gobierno comunista En ese momento Que mira Que eso es difícil ¿No? Yo creo Que ellos acabaron Ellos acabaron Si es cierto Que acabaron Antes que Mataleñas Y por eso Dice que lo tienen Acreditado En la federación Seguro que es porque Con la OZ Fueron capaces De quitar Las hierbas altas Primero Claro Ahora lo entiendo Porque Entonces Por eso Pero solo por eso Era que Esbrozadora normal Hubieran ido al mismo ritmo Que nosotros Y hubieran acabado Parecido Pero bueno Con esa ventaja Macho Es verdad José Miguel y yo Que indistintamente De quien sea El que está primero Lo importante Es que se hagan Campos públicos Que se hagan sitios Donde van los niños Que se hagan Escuelas de gol Que los profesionales Tengan muchísimo trabajo Que consigamos Que el gol Realmente sea público Pero que sea público De verdad Que se haga en las escuelas Que se haga en los colegios Como Que se pueda hacer Como una segunda actividad Y lo más importante De todo Que van a estar en un Por favor Que dejen las videoconsolas Que se pongan los niños A jugar de una vez Que estamos haciendo maquinitas Y los niños Siempre tienen que jugar Y de verdad Que juegan al gol De verdad A ver si en este programa Conseguimos todos Que la gente se entere Que un niño Va a ser mucho más feliz Pateando con cuatro amigos En un patín green Echar una competición Entre ellos Que estando horas y horas Pegado a la videoconsola O al móvil Si nos da la dirección IP De su hijo Le hackeamos Y acabamos con su consola Y le hacemos jugar al gol No se preocupe El chito también Te da el gol Seguro que ahí tendrías 500.000 padres Dispuestos a ello Petándote sus imágenes Y petándote la web Yo se lo hago a mi hija Y se enfada Pero bueno Esta es otra historia Yo la mía No se lo puedo hacer ¿Sabes por qué? Porque es la que me lleva A los temas informáticos Entonces es ella La que me bloquea a mí Claro, claro Está matado Yo estoy peor Yo estoy peor De eso no vamos ni a hablar Bueno, pero es verdad Todo tiene su época Y la necesidad Yo creo que Es que A mí mi hija Con nueve años Está metida en el mundo De la informática Desde que tenía año y medio Y es que es lógico Pero sí es cierto Que les dé el aire Que salgan Nada más bonito Que un campo de golf Tú tienes, José Miguel Un tema de Que habéis tenido Que lo hablábamos Antes de empezar Que suspender Y pasarlo la semana siguiente En el cual Un niño Lleva a un amigo Y así se entretienen Y juegan los dos Y tal Y hace Y se aficionan al gol Exacto La fresca Pero la iniciativa Esta que tiene La federación española Pero en junio Solamente en junio Y algunos padres Me han dicho Joder, qué pena Que no pueda ser Porque mi hijo Ya estaba ilusionado Ahí con un amiguito Que iba a ver Tal O sea que La reacción Ha sido muy positiva Entre los niños Entre los adultos Los dicho Vale, tal Pero los niños Están muy motivados Porque el problema Que hay con el gol Es que en su clase Es el único que hay Entonces como que Se sienten un poco Rechazados Porque claro Según tal los amigos Hablan de fútbol Y hablan de fútbol Pero el de gol No puede hablar De lo que ha hecho Este fin de semana O del campeonato Que ha jugado Porque su amigo No juega Entonces Por ese motivo Más o menos Pensé en hacerlo Exclusivo para ellos Y que ellos Se sientan importantes De que Están consiguiendo Que vengan Sus amigos Pero el amigo Del otro amigo Mi amigo El amigo De mi primo Y se junten allí A pasárselo bien Y a jugar Yo mi hijo Va Tiene cuatro años Para cinco Y el grupo suyo Son cuatro niños De cuatro años Para cinco Estamos hablando De segundo infantil Gol, gol Al final Media hora No echar la hora Vamos Ni por asomo Pero A ellos se lo pasan bien Jugando Y ven el gol Como un juego Como una división Y es como hay que enseñar A los niños A que se lo pasen bien Haciendo deporte No tanta técnica No tanto Aparte que la técnica Te lo pide el niño De forma que va jugando No hace falta Que tú le digas Tienes que hacer esto Sí porque sí Primero que pasárselo bien Y como tú has dicho Se pasa mejor Echando un patirín De jugándote una Pro-V Claro Que jugando Que jugando La videoconsola Yo creo que eso Tiene que cambiar Y la verdad es que El futuro del gol Está en los niños O sea A mí Por mucho que me digan Mira quiero traer Oiga usted señor Tráigase a un amigo señor Pues mire usted Es muy difícil de captar ahí La clave son los niños Las juventudes Mariano como es un niño Pues que lleve cada vez A un amigo al campo Y ya está De su clase Sí cuesta Cuesta Hasta de mi clase Y de mi categoría No cuesta Cuesta Yo he intentado Y he llevado Algún amigo Algún incluso Que en paz descansa Que murió hace dos años Va a ser ahora Y sí y tal Pero La vergüenza No es que luego Salir al campo Luego dar clases A mi edad Y tal Que era la misma Que la mía Por cierto Eso Retrae al Un poco más mayor Que yo ya estoy He entrado en años Pero Un poco más mayor Los seniors ya O super seniors Si se animan Y van con un amigo Y tal Ahí sí ya Porque ya haces un grupo De amiguetes Si el campo Tiene buen precio Te vas aficionando Y aprovechas tus mañanas Dos, tres o cuatro Mañanas por semana A jugar Tienes ahí un circulito Te quedas a comer un día O te vas a tomar O te vas a tomar una cervecita Con los amigos Y ahí sí Ahí sí Yo creo que se va haciendo Yo he visto mucha gente así Pero con los de mi edad O diez o quince años Por debajo No es tan fácil No es tan fácil de llevar Pero tener en cuenta Que también se han hecho Grandes jugadores De niños Que pasaban Su vida Y su verano Dentro de un campo de gol O sea que les dejaban Los padres A las diez de la mañana Con la mochila Con los bocadillos Y les venían a recoger A las seis de la tarde Y estaban dando bolas Aprochando Pateando Jugaban nueve hoyos No sé qué Entonces al final Es de donde salen también Los jugadores Yo empecé a jugar al gol Porque mi padre Escogieron el restaurante Del campo de gol Ah sí Porque tuve una situación Complicada Y se metieron En esa aventura Y se metieron Y cogieron El restaurante Del campo de gol Yo tenía seis años Yo estaba allí Todos los días Claro Y te hiciste pro ¿Verdad? Y me hice pro Y yo a los diez años Cuando nos fuimos de allí Yo el Pozo Blanco El campo de gol Está a tres kilómetros De Pozo Blanco Entrando con diez años Que yo veo niños De diez años Y digo imposible Yo me ponía En el cruce Para subir al campo Hacer deos Para que me subiesen Gente que iba al campo Que me conocían De mi familia Me dejaban allí En la orilla De la entrada Me iban dando Hasta el campo Que estaba a lo mejor A doscientos o trescientos metros Estaba ya la entrada al club Jugaba Y luego me bajaba Con un socio Pues claro Si es como todo Vamos a ver Que es que Y no ha pasado nada Debe ser así Debe ser así José Miguel Es que Vamos a ver Luego Esto es proporcional A las horas Que has dedicado Y dices No a la habilidad Que tenga Bueno para llegar A ser jugador profesional Lo que tienes que haber tenido Es un palo en la mano Desde pequeñito Lo normal Tener un palo en la mano Desde pequeñito Luego habrá jugadores Con magia Y eso ya No te lo da El ser Que tu padre sea pro Pero imagínate Por ejemplo El maestro Ramón Sota Fallecido Sus hijos Son todos jugadores profesionales Gaby Toñín Ramón Todos Son profesionales ¿Por qué? Porque en su casa Lo que veían Era gol Cada día Cada experiencia Que tenían Era gol Entonces Es muy fácil Llegar a ser jugador profesional Si empiezas Desde niño El problema Es empezar A los 35 años Y encima Que él te hace Es jugador profesional Pues mire usted Es que ha llegado tarde Muy tarde Es que ha llegado Para nadar He aprendido a nadar A los 52 Pues mire usted No va a ir a la Olimpiada Jamás Por mucha paz Que tenga De todas maneras La pregunta del millón Yo te digo a gente joven Que empieza a jugar Que el primer objetivo Para cuando se empieza A la Olimpiada Es pasártelo bien Claro hombre Pero José Miguel Lo primero Que jugar al gol No va a jugar nunca Si hubieras tenido Con Sola Con 6 años Habías jugado al golf Esa es la pregunta del millón Te respondo yo Yo creo que no Sí porque empezamos A los 9 Sabes O sea que yo empecé Tarde Mariano Ah bueno Yo la maquineta Que teníamos Era el Tetri Claro Claro es verdad A ver Yo os voy a dar Un ejemplo Que además De Sassido Yo no sé Si tú has coincidido José Miguel con él Me parece que sí Carlos Vélez De Panamá Carlos Vélez Tiene una historia Ya tiene No voy a decir Las décadas Pero tiene unos trienios Como decía mi padre Y Y ¿Sabéis cómo llegó al golf? Empezó a jugar En la consola En la Wii Y cuando hacía Menos 8 en la consola Se pasó al golf Sin profesores Directamente Y ahora está En Handicap 15 Y lleva tres años Y lleva tres años jugando Curiosa manera También la consola Te puede ayudar A colocarte En el golf Y además Con una edad avanzada Hablamos ya De estar madurito Para jugar al golf No, no Yo sabía que el golf Era mi deporte Yo lo sabía De toda la vida Porque además El primer día Que fui a jugar a golf El primer día A dos kilómetros del campo Me pegué a la bofetada Algo del coche Y volví con los palos nuevos A casa En un taxi Y dije yo Este es mi deporte Ni que se estrene Recuerdo que dice mi padre Ah, pues poco ha tardado Y tampoco Y tampoco Efectivamente Pues yo creo que lo podemos Ir dejando ahí Si os parece A mí me gustaría Incluso que contarais más Esas cosas Que son las realmente divertidas De ese anedotario En algún otro programa Sea ad hoc O sea de madera Lo que queráis A mí me da igual Y esto Y que vengáis más Yo lo estoy haciendo Porque José Miguel Cuando lo llamo Tiene la decencia Y yo estoy Absolutamente agradecido A responder a mi llamada Y a aparecer Pero Pedro Me ha costado tanto Que yo le agradecería Que de vez en cuando Aparezca en este medio Humilde Sencillo Y Perseguido por otros medios Por cierto Que venga con nosotros No quiero Que parezca yo aquí Ni el bueno Ni el malo De la película Pero tengo que decir La verdad Venga vale Es que no tengo tiempo Si eso es verdad No tengo tiempo Y además No me gusta Comprometerme con nadie Soy así Lo siento Y tú me conoces Mariano Lo sé Lo sé Lo sé Sabes que yo he dicho siempre No me gustan los compromisos Pero no quiero compromisos Ni con mis amigos Esto de Todos los jueves Vamos a cenar Pues no Tampoco Tampoco lo quiero Porque no Porque no me gustan Los compromisos Porque igual mañana Tú me dices El martes hay un programa Pero yo el martes De repente estoy con no sé quién Y me dice Vamos al cine Y te vas Y es que me quiero ir al cine Mariano No yo El compromiso que te voy a decir es ¿Te vendrías en mayo A un programa? Oye En mayo En mayo Hombre Yo en mayo sí Que igual Me voy a un programa Vale Sumado Sumado claro Con golf Y sumado con buen jamón Porque Porque Ya empezamos A ver si hacen el Skype Con olores Te está reduciendo El sitio Sí, sí En mayo Pero a una zona Confeita Has visto ¿No? Has visto ¿No? José Miguel Como lo estoy haciendo ¿No? Lo ha pillado Pues nada Lo preparamos En mayo Seguro que habrá Algún hueco Y se podrá hacer algo Seguro Pues es un trato Tendremos a Pedro Cuando quiera Y a ser posible En mayo Y José Miguel Cuando quiera Y a ser posible La semana que viene Sin ir más lejos O la otra ¿Les parece? Y a José Miguel Como lo hace muy bien Es mejor que José Miguel Directamente Encárgate tú De estar bien Con información A Mariano Yo os veré De vez en tanto Y ya cuando llegue De mayo Pues si hacemos algo Pues nos volvemos a ver ¿Qué os parece? Un trato Muy buen trato Perfecto Pues un placer Gracias por haber estado ahí Os lo agradezco a los dos muchísimo Gracias Y qué decir tiene Que les agradezco a ustedes Señoras y señores Que nos oigan Nos escuchen Nos valoren Nos reconozcan Que nos manden jamones Si quieren No tienen que ser de Pozo Blanco Pero bienvenidos sería Y les espero esta semana Con dos programas más Que es uno con Charly Barazal Que les va a encantar El comentarista De Grand Prix Y de Fórmula 1 De la COPE De Tiempo de Juego Y por último Una segunda parte De Antequera Golf Del programa que hicimos Hace 15 días Con nada más y nada menos Que con Cristóbal Toral Uno de los pintores Realistas O como dice El impresionista Mejores de España Mi madre era El que más apreciaba Pero por un motivo No solamente De que le parecieran Unas pinturas extraordinarias Maletas incluidas O Uno que tiene ahí Del Rey Juan Carlos En un contenedor de basura Porque se ha pedido a Toral Y yo me ha pedido De cuarto Y mi madre de segundo Entonces bueno Le tenemos mucho aprecio Y además están Pirri El medallista De bronce En Pekín Y Juan Calatayú El portero El exportero De fútbol Merece la pena Que lo vean Pedro José Miguel José Miguel Pedro Gracias por estar ahí Nos vemos Como hemos antes mencionado Cuando queráis Y a ser posible pronto Un saludo grande Para los dos Y un abrazo Para tu familia Mariano Igualmente Dale un abrazo A tus chicas De mi parte A Sara también Muchas gracias Y un abrazo Pedro Encantado de conocerte Y nada Yo por mí Al final voy a coger Gustillo a esto Yo estoy haciendo cosas En estos últimos meses He hecho una obra De pedato El parco de mí Estoy haciendo Saliendo aquí En la de Aguíctor Al final Le estoy cogiendo Gustillo a esto Mariano Gracias a ti La verdad Eso es que te gusta La plándula Es que es divertido Se pasa bien Y yo porque no tenía vino Pero si no Se mejora Es por si me digas Con una copita de vino Eso ¿No tienes alguna Alguien así Que tenga avanzada A tomar una copita Aquí sobre la marcha Tenemos que hablar Con un amigo mío Del colegio Martín en la cuesta Que por cierto Tenía que haber hablado Y se me ha olvidado Mira me lo ha recordado Mira Claro el vino Con vino se arreglan todo Todo Cuídense Chao Gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Gold 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión